Y mire, así como el secretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos, ha salido en reiteradas ocasiones en defensa de la reforma educativa, ahora tocó el turno a Vidal Soberón, él es el titular de la Marina Armada de México, le tocó ahora defender el proyecto educativo nacional. Al encabezar la ceremonia de graduación de 298 integrantes del Centro de Estudios Superiores Navales, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, afirmó que la educación será el sustento del desarrollo y le dará nuevas oportunidades al país. La Secretaría de Marina, a través del sistema educativo naval, eje rector de la Armada de México, se une al proyecto nacional en materia educativa, para consolidar una educación de calidad, una educación con cambios profundos que propicien nuevas oportunidades para esta gran nación, que es México. Participaron en la entrega de reconocimientos, entre otros funcionarios, General Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García y el Comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo. En esta ocasión se graduó la primera generación de especialistas en ciencia política, la primera mujer con especialidad en análisis de la información de la Armada de México y 25 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros. En el patio de honor del alto mando de la Secretaría de Marina, en la delegación Coyoacán, los graduados y los primeros lugares en cada una de las disciplinas, recibieron sus reconocimientos por parte de funcionarios y mandos de la Armada y de la Defensa Nacional. Es por las y los mexicanos por quienes la Armada de México seguirá impulsando una educación de calidad. En todos sus centros y planteles educativos, para consolidar como una institución de vanguardia y que preserven los valores que nos caracterizan como marinos militares. En la ceremonia también recibieron sus comprobantes de terminación de estudios en diferentes especialidades, integrantes de las Fuerzas Armadas de Guatemala, Nicaragua y Brasil. Con información de David Vicenteño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.